Hola, soy Rose Hoy venía a enseñaros el productos terminados de agosto Me parece que desde mayo, que fue el último, no lo he grabado Tengo aquí una pedazo de caza impresionante Con un montón de cositas Voy a intentar coger cosas que no os haya enseñado en otras ocasiones Porque si no, esto no se va a acabar nunca Y tampoco es plan de que esté aquí media hora Así que si voy sacando cosas que creo que os he mencionado en otras ocasiones Las voy a obviar y voy a solo enseñaros cosas que no he sacado nunca ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar Me voy a volcar la caja esta, si puedo Porque es que vamos Ahora, tengo que confesar que luego es una gozada Ir tirando todas estas cosas Las reparto en sus compartimentos Plásticos Cartones y demás Pero es que hay un montón Como os comento, desde mayo, junio, julio, agosto Casi tres meses Así que hay un montón de cositas Bueno, creo que esta crema No os la había mencionado Sí que os he enseñado algo de la marca Es la marca Youth He hecho varias colaboraciones con ellos Y la verdad es que me han gustado todos sus productos En este caso es una crema de día y noche Y lleva ácido hialurónico, té verde y demás He tardado bastante en acabarla Porque viene bastante producto Y me ha gustado Como os comento, todo lo de la marca me gusta bastante ¿Qué más? Esto no es de maquillaje, ni de belleza, ni nada parecido Esto es el Dick Sun Son unas pastillitas para meter en el cajón Supuestamente Y que llevan, bueno, un total tres en uno ¿Vale? Es del Dick Sun Trio Cups Y es para limpieza, luminosidad y frescor Y se supone que ahorras con este pack Bueno Mi marido me comentó Vamos a comprarlas Y digo, bueno, va Va a probar Vienen 12 pastillitas Mi sensación A ver Me ha gustado por una parte y por otra no Lo primero que tenía que hacer era Según explica aquí Meterla en el bombo Entonces yo ponía la ropa Metía la pastillita Y después de la hora, hora y poco Que se hace la lavadora Cuando iba a abrir Me la encontraba en el borde del bombo Digamos, tocando la puerta Es cómodo La verdad es que sí que es muy cómodo Pero se me quedaban restos Tanto pusiera la pastilla Antes o después de poner la ropa Se me quedaban restos Entonces una chica que conozco Me dijo Ponlo en el cajón Pues vale Pues puse la pastilla dentro del cajón Donde metemos el jabón y demás Y aún así No se me acaba de deshacer Yo no sé si es que el lavado De una hora no es suficiente Para que se deshazca o qué Conclusión No lo voy a volver a comprar Porque a mí Por lo menos no me ha resultado Mira, ya que estamos con el tema de la ropa Me parece que son las dos únicas cosas Esto lo he visto recomendar muchísimo por Instagram Es el perfumador de 36 lavados Yo tengo que confesar que a mí no me ha durado 36 lavados Ni de coña Es de Mercadona Y bueno, del Bosque Verde Es un intensificador de fragancia Para que cuando limpiemos nuestra ropa Luego nos siga oliendo mejor Y dure más tiempo A ver, aquí pone según las instrucciones Que si queremos un perfume normal Solamente le echemos un tapón Y que si queremos un perfume extra Pues le pongamos un tapón y medio O llenemos hasta el borde el otro tapón Yo he probado las dos cosas 36 lavados aquí no hay Ya os lo digo Si me ha gustado no Pues seguramente Cuando lavaba la ropa Y la sacaba de la lavadora No he notado un olor así súper extra Digamos, más de lo normal Lo que sí lo he notado ha sido Cuando ya la ropa está seca Que la voy a sacar del tenderete Y la voy a doblar y demás Ahí sí que lo he notado Y entonces Me dura el olor en la ropa Aún y después de haberla llevado un día o dos Todavía huele Así que por esa parte Sí que me ha gustado Si lo volveré a comprar o no Pues no lo sé Porque como os comento No sé cuánto vale Dos euros y pico, tres euros No lo recuerdo Lo que me haría dudar en comprarlo o no Es que no me dura tantos lavados Como pone aquí Pero sí que huele muy bien la ropa La verdad Bueno, aquí tengo un bote Hay un bote Tengo un paquete de mascarillas Ahora no recuerdo si estas las compré En Mercadona o en algunos chinos Son diez mascarillas Y son de estas negras Me gustan más las negras Que las típicas azules quirúrgicas Las veo muy feas Si queréis que os diga Y bueno Me va bien siempre tener en casa a mano En un cajón Para cuando nos hacen falta Y bueno Pues no hay nada más que decir Bueno Este es un paquete de toallitas Húmedas de Dodot Y están bien Huelen súper bien Es una buena marca Pero para mi gusto Van poquitas Yo los utilizo Para cuando voy al baño Pues Me limpio mejor con esto Y luego acabo rematando Con el papel higiénico Me ha gustado Como ya os comento Es una muy buena marca Pero los paquetes Los veo pequeñitos A ver Aquí tengo Un neutralizador de olores Que este lo probé Hace poquito Hace un mes o dos En Mercadona Es del Bosque Verde Y tengo que comentaros Que ha pasado a ser De mis favoritos Yo diría Que mi favorito Aparte Del lila Que ahora ya mismo Ni me acuerdo Como se llamaba Fantasy No No me acuerdo Como se llamaba Pero este me encanta Porque deja un olor A limpio Súper bueno Y no es el típico Aroma azul De magna Nada de esto Me gusta mucho Como podréis ver Este producto Me encanta Si que os lo he enseñado Otras veces Pero creo que en este Formatito pequeño No os lo había enseñado Cuando llevo la coleta Así Con todo para atrás O con una raya al lado Lo que sea Que tengo que llevar Un recogido Me encanta Que todo esté en su sitio Que no se me salga Ningún pelo Para eso Tengo que utilizar Lacas Que tengan fijación fuerte En este caso Es la de Deli Plus La extra fuerte Que es el número 4 Y me encanta Me encanta Porque además Es un tamaño Súper súper grande Que te dura Mogollón Y en este caso Pues el pequeñito Es para cuando me voy de viaje Para llevar en el neceser Si te vas un par de días Lo que sea Y bueno Me encanta Que os voy a decir Voy a llorar En qué momento Se me ha parado la cámara Estaba yo aquí Hablando y hablando Y cuando me di cuenta No estaba grabando Yo de verdad Hoy no sé qué pasa Es un domingo por la mañana No me encuentro muy bien Ya sé que Por la cara que tengo No lo parece Pero he hecho Un gran gran esfuerzo Porque es un momento En el que no hay nadie En casa ahora mismo Y bueno Os estaba enseñando Me parece que me he quedado Lo de la laca Según he podido ver Os estaba enseñando Los dos desmaquillantes Este es de Mary Kay Es un bifásico Para ojos Va muy bien Pero Yo me sigo quedando Con este Que es de Mercadona De Deli Plus Es el bifásico Waterproof Para ojos y labios Me va genial Es lo primero Que me desmaquillo Con un disquito Le pongo el líquido Se me va totalmente Ya puede ser Que tengas eyeliner Sombras Como se dice Máscara de pestañas Que sea waterproof Los labios En este caso hoy no Pero hay otros días Que los llevo De estos fijos Con esto Como se dice Vamos mano de santo Y me va muy bien Aparte que es súper low cost ¿Qué más? Aprovechando que estaba Con Mary Kay Os estaba comentando Que tengo dos perfumes ¿Vale? No puede ser cierto esto Bueno Ya está Espero que haya sido La última interrupción Como os comentaba Este es un perfume De Mary Kay Se llama Iluminea Y huele Muy muy bien Es una delicia La verdad es que Creo que De esta marca Es Es el mejor que tienen Porque perdura Durante mucho tiempo Y luego también esta Pero este es de hombre Que se la compré a mi marido Y también nos ha encantado La verdad Uy Es más tipo aventurero Es Sport ¿Cómo se llama esta? High Intensity No me acuerdo del nombre Bueno Huele súper bien Este me lo recomiendo Oh A mí huele Soledad Y bueno Huele genial Tengo que decir Que los dos Son una maravilla No sé si habréis probado Algo de Mary Kay Que más Que más cositas A ver Tengo aquí un producto Que también es de Es de Deli Plus Y es el spray refrescante Revitalizante Para pies y piernas Esto os lo ponéis Un frescor Por las piernas Que va súper bien Sobre todo Sirve para piernas cansadas Ya que alivia La pesadez El cansancio De cuando hemos caminado mucho Si tenemos varices Cualquier cosa Que haga que se nos carguen Las piernas Esto va súper súper bien Descongestiona Y ya os digo Os aporta un frescor Súper bueno Lo he vuelto a comprar Y este ya lo acabamos Porque lo utilizamos los dos Y nos va muy bien ¿Qué más? Aquí tengo otro tesorito mío Que no sé si lo habré enseñado alguna vez Puede ser De la marca DAF Es el tamaño bolso A mí no me puede faltar en el bolso Tanto en invierno como en verano Sobre todo más en verano Un desodorante de estos pequeñitos Y a mí me gustan en spray La marca DAF Para mí En cuanto a desodorantes Es la mejor He probado muchísimos Y el olor que me gusta Es este El original No me gusta que lleve muchos perfumes Y demás Te echas esto Y es que hueles bien Todo el día La verdad ¿Qué más? Mira Hablando de desodorantes Aquí tengo otro Que es de hombre Que también es de Deli Plus Y en este caso es el Force Le compré dos Lo que pasa es que el otro azul Creo que no lo ha acabado Vale Y huelen muy bien Bueno Me parece que estos son imitación A ¿Cómo se llama? A los Axe A los típicos Axe Y hay de diferentes olores Otras veces ha usado el azul Me parece que hay uno también Como naranja y demás Y huele muy bien Además es anti manchas Y bueno Y muy chulo la verdad ¿Qué más cositas? Esto Creo que no os lo he enseñado nunca Me lo compré por casualidad Estoy comprando Cositas en primor De estas baratitas low cost Y que Pues es Es de la marca Fancy Handy Y sirve para Bueno Es un multi Multitasker Desde coco y lavanda Huele súper bien Y es como un aceite Bueno Ahora ya por el calor que hay De lo poco que queda Está más líquido Pero esto estaba Súper súper apelmazado Puedes ver por este agujerito La textura que tiene ¿Vale? Porque en invierno Como no hace calor Se pone súper súper duro Y en verano Se queda como más líquido Sirve Para hacer masajes ¿Vale? Para hacer masajes En el cuerpo Sirve para limpiarnos la cara Que es para lo que yo lo usaba La verdad es que Tiene como un aceite Incluso tiene trozos de coco Y te deja la piel Súper suave ¿Y qué más? También sirve para Como after sun Porque es tan tan hidratante Que sirve para cuando Hemos tomado el sol Para después Para calmar nuestra piel Y para lo que no lo he utilizado Que también sirve Es para como mascarilla Para el cabello Ya os digo Como es tan nutritivo Porque lleva un montón de aceites De coco y de lavanda Pues no descarto Volverme la compra Porque la verdad es que Es un formato súper curioso Y quizás sí que lo vuelva a comprar En otra ocasión ¿Qué más tenemos por aquí? Nada Clip-neck Salva-slips ¿Qué más? Toallitas Esto ya os lo he comentado También otra vez Las toallitas de aloe vera Para algún momento así A ver Esto creo que nos lo he enseñado Este es un súper Botellón de gel Como os comento A veces mi madre Se compra cosas Y luego no las utiliza Este para ella El olor era muy fuerte Tiene la piel Bastante delicada Y demás Y bueno Pues me la ha dado a mí Esto más Vamos Madurado Lo que no está escrito Es de la marca Lactobeat Es un reparador Para piel extra seca Como es mi caso Y lleva Urea Lacto urea Y bueno Me ha gustado Sí Voy a decir que es Bueno Una buena marca Quizás no lo compraría yo Pero me ha servido Para lo que os he cometido Tengo aquí la mesa Toallitas Mirad Sí Otra Otra cosita que me ha gustado De Flor Para también la lavadora Tengo que decir Que no es barato La marca Flor Pero realmente Sí que Deja un aroma Súper súper duradero En la ropa Y me ha gustado mucho Este no es el olor Que más me gusta Es el de Nenuco Me gustó más Otro que utilice Del típico azul Y bueno Lo recomiendo Esta marca es muy buena ¿Qué más por aquí? Esto Me la regalaron No me ha gustado Nada Son compresas Y salva slips De la marca Masmi Y yo Sé que Esto se vende en farmacias O sea que en principio Si se vende en farmacias Y son más caras De lo normal Tendrían que ser Más buenas Pues a mí Hijo mío A mí me van fatal Este tipo De compresas Primero Que no me gustan Porque A mí me gusta Que absorban bien Y que no Que penetre bien Lo que te sale Porque no es agradable De ver Pues con esta No sé si es por el tipo De De compresa O el material Que es algodón Es mucho más Algodón orgánico Es mucho más natural Pero Lo que Tu cuerpo desecha Lo deja en la superficie De la compresa Así que es Súper súper Desagradable No me gusta nada O sea ya os digo Las he cambiado Las he gastado En momentos de urgencia Pero vamos No las compraría Ni loca No me gusta ¿Qué más? Aquí tengo otro producto Este es de Herbalife Skin Es el serum reductor De líneas de expresión De finas líneas Y estoy Súper Sorprendida Con estos productos Porque esto es para La nutrición externa De nuestra piel Tengo toda la gama Que si queréis Otro día Esta es mi actual rutina De skin care Y bueno Otro día quizás Os haga el vídeo Con todos los pasos Con todos los productos Así de De rostro que hay Porque son muy naturales Y van Genial Dan muy buenos resultados ¿Qué más? Bueno Este es el típico Spray Que tengo En la entrada Con el dosificador Que os he comentado Otras veces En este caso Lo compré en Carrefour A ver Este huele a vainilla Me ha gustado Esperad Y bueno Siempre lo compraba En Mercadona Pero esta vez Estaba por Carrefour Lo escogí Y bueno Neutraliza los olores Sirve para 60 días Lleva aceites esenciales Y bueno Es de vainilla La vainilla me encanta ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que este Este gel Os lo he enseñado Alguna otra vez Lo venden en supermercados Día Y es el que utiliza Mi marido Hemos probado otros Pero sinceramente Por su precio La calidad es buenísima Además del gel Que bueno No tiene nada de especial En cuanto al olor Es spa purificante De estos típicos azules De la marca Bonte Pero lo que sí que nos gusta Es que aparte del gel Tiene unas micropartículas Que hacen como Una especie de esfoliante Y la verdad Que te dejan la piel Muy suavecita Esto es un endurecedor De Deli Plus También De la gama de uñas Y ya lo tiro Porque ya apenas queda Se me ha quedado seco seco Así que fortalece las uñas Un montón Y me ha gustado Aquí tengo una mano Hay una mano Aquí tengo una crema de manos Estoy corriendo un poco Porque no quiero que se haga Súper largo Ya estoy acabando Prácticamente Es un tubito Que me regalaron una vez Creo que es la única vez Que hice un pedido online A Sephora Y me regalaron este tubito Es de la marca Bueno De la misma Sephora Y era una crema de manos De sandía Olía súper bien Me ha ido genial Y el tamañito Encuentro que para ser el regalo Estaba bastante bien Y que más Bueno Discos Desmaquillantes Las esponjitas Que ya os he mencionado Muchas otras veces Y a ver si hay algo Que no os haya enseñado nunca Aquí Vale Esto también me lo dieron En una En una caja de suscripción Y es un acondicionador ¿Vale? De Argan Es de la marca Lul Luxless Y lleva Marula Y aceite de Argan Bueno Buenísimo El aceite de Argan La verdad es que Aparte del olor Deja Deja el pelo Súper súper brillante O sea Ninguna queja con esto Luego tengo otro corrector De Mary Kay Que es el Under Eye También me va súper bien Ya lo he acabado Lo he utilizado muchísimas veces Es como un tono Que solo hay este ¿Vale? Que se adapta a todo tipo de piel Y de tono Y se funde Luego al final Queda Queda bien Tanto seas más oscurita Como más clarita de piel Y lo último Que tengo por aquí No sé si lo habéis utilizado alguna vez Es un rolón De Antirrozaduras Es un stick Que venden también En Deli Plus Y nos sirve Para las rozaduras De los pies Principalmente Pero si lo usáis Para las Para las ingles Para el roce de los muslos También funciona bien Aunque también Para eso va bien La Nivea La Nivea De toda la vida Y este quizás Es para zonas más pequeñitas Como el talón El empeine Bueno Allí donde os roce Algún zapatito Llevarlo siempre en el bolso Porque va súper bien Y nada Esto ha sido todo Me han salido otras cosas Que estoy viendo Pero que están repetidas Que ya os he enseñado Otras veces Así que no vale la pena Mencionarlas Espero que os haya gustado Este vídeo De productos terminados Y como siempre os comento Pues si os gustan mis vídeos Os gusta verme Y mi canal Suscribiros Que es totalmente gratuito Darle un dedito Si os ha gustado el vídeo Y os espero La siguiente semana Bye bye Bueno Cuando padre Cuando padre de arañar Y de hacer ruido El bicho este Puedes pasar El niño si quieres Bueno Pues hoy venía a grabaros De De Nada Hoy venía a grabaros El pro Yoda Nada que no hay manera Que no voy a poder empezar Hoy venía Yoda por favor Mira Toma No hay manera Mentira Olvidar todo lo que os he dicho Es verdad Lo primero que Bueno Como os estoy diciendo Hoy parece Misión imposible El grabar Porque estoy teniendo Un montón de Interrupciones Que no os imagináis Pero bueno Ahora mi madre Se le estaba cayendo agua De la galería De la vecina Bueno Sigo Pues vale También Puse La pastillita En el jabón Ahí en el jabón Vamos a ver La pastillita Gracias.